¿Te ha pasado que intentas imaginar algo que nunca has visto? No importa si estás intentando imaginar una solución o un nuevo color, parece imposible hacerlo. Y después de mucho esfuerzo, acabas con algo que se parece a algo que ya existe. Por eso, hoy nos preguntamos ¿Por qué no podemos imaginar colores nuevos? Esta pregunta fue propuesta por Sergio Poza y fue seleccionada por nuestros amables benefactores. Ellos son personas como tú y yo con una mente curiosa y que aportan su granito de arena mes con mes para que el canal siga existiendo. Te invitamos a unirte a esta comunidad dando clic en el botón unirse o en patreon.com diagonal curiosamente. Para empezar a responder esta cuestión, veamos primero cómo es que vemos. En la retina de nuestros ojos tenemos fotorreceptores que nos permiten distinguir colores. Tenemos tres tipos de conos, los que detectan la luz roja, la luz verde y la azul. El resto de los colores que vemos son una mezcla de estos tres. Así, el morado es solo la mezcla del azul y del rojo. Gracias a nuestros conos podemos detectar las ondas de luz que van de los 380 a los 780 nanómetros. Pero hay ondas que están fuera de este espectro. Y por más genial que fuera poder ver otras ondas, la realidad es que algunas de estas ondas podrían dañar nuestros ojos. Por ejemplo, en el cristalino tenemos pigmentos que absorben los rayos UV para que no pasen a la retina y la lesionen. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona nuestra visión, imaginemos los siguientes casos. Tingo ha vivido en un mundo a color toda su vida y los conoce todos, excepto un tono de azul que por alguna razón nunca ha visto. Un día nota que en su muy colorido cuarto, entre el azul más oscuro y el azul más claro, falta justo ese tono. ¿Podrá Tingo imaginar ese color faltante de forma precisa? Ahora tomemos a María. María es una científica que desde que nació no ha visto colores y estudia el mundo a través de un televisor blanco y negro. Ella ha aprendido todo lo que se sabe acerca del color y le han descrito los colores innumerables veces, pero jamás los ha visto. Aunque sepa todo sobre los colores, ¿realmente se puede decir que María los conoce? Y cuando salga y vea el mundo a color, ¿su mente los imaginó de forma tan precisa que le parece que no hay nada diferente? ¿O acaso su mente será incapaz de verlos? Estos dos ejemplos están basados en dos experimentos mentales. El tono faltante de azul fue propuesto por David Hume en 1737 y el del cuarto de Mary fue propuesto por Frank Jackson en 1982. Podemos ver la solución de dos formas. Los racionalistas arguyen que el conocimiento se puede obtener independientemente de la percepción sensorial. O sea que Tingo sí podría saber el tono faltante y que María se había imaginado los colores perfectamente. Los empiristas consideran que la experiencia y percepción son la base del conocimiento y por lo tanto Tingo no podría saber cómo se ve el color faltante y María, a pesar de tener toda la información, no habría podido imaginar cómo se veían. Lo curioso es que el mismo Hume, que era un empirista y que creía que las ideas son simplemente copias apagadas de la percepción, también creía que Tingo sí podría imaginar el tono faltante aún sin haberlo visto antes. John Locke aseguraba que como ya se conocía el color azul, Tingo podría en su mente oscurecer o aclarar los colores más cercanos y obtener el azul faltante sin haberlo visto antes en su vida. Pero esta afirmación nos llevaría a aceptar que Tingo podría imaginar el color púrpura aún sin conocerlo, simplemente mezclando otros colores en su cabeza. También podría suceder que cuando Tingo se imagina el azul, lo está haciendo a partir de tonos que ya conoce y al mostrarle el tono faltante podría decir que es el mismo que imaginó, pero realmente no podemos saber si son iguales o simplemente se parecen mucho. ¿Y qué pasa con Mary? ¿Sabiendo todo de los colores ya los podría ver? Según el filósofo Daniel Dennett, sí, él afirmaba que nuestro lenguaje es una barrera, pero que si hubiera una forma en la que Mary realmente pudiera saber todo de los colores, ella conocería los colores sin haberlos visto. Por otro lado, también existe la idea de que cada persona experimenta de forma subjetiva cada experiencia, así que el color morado que tú ves puede no verse igual al morado que yo veo. A esto se le conoce como qualia, la idea de que la experiencia es subjetiva y única. Los colores, sabores y olores varían entre un ser y otro. Lo más curioso de todo esto es que no hay forma de saber si es verdad o no. Tan sencillo como que hay personas que no les gusta el cilantro porque hay una mutación que hace que éste les sepa como a jabón. Así, cada variante en nuestro ADN, cerebro, experiencia y ambiente podría estar influyendo en la forma en la que cada uno experimentamos el universo. Pero aún cuando cada persona experimenta de forma diferente los colores, sabemos a ciencia cierta que los colores son sólo una interpretación de nuestra mente. Aunque somos capaces de percibir ciertas ondas de luz por los conos que tenemos, son nuestros ojos los que pintan el mundo. Analicémoslo de forma más profunda. Los humanos podemos percibir la luz azul, roja y verde por los conos que tenemos. Si observamos una luz azul y una roja, la percibimos como magenta. Una luz azul y verde se ve cian y si mezclamos una luz verde y una roja la vemos amarilla. Pero si observamos una luz amarilla que es percibida por los conos que ven verde y rojo y a esta luz amarilla le añadimos una luz azul, estamos estimulando todos los conos que tenemos a la vez y por eso lo vemos como blanco, porque estamos mezclando todos los colores que podemos percibir. Estamos limitados por nuestra propia biología, pero esto no quiere decir que no existan otros colores. Aunque su visión no es tan fuerte, las mariposas tienen hasta 15 células fotorreceptoras y el camarón mantis tiene 16. Eso quiere decir que existen más colores que los humanos no vemos. Sabemos que hay algunos casos en los que podemos ver más colores. Hay personas que carecen de cristalino y son capaces de ver la luz UV. Claude Monet desarrolló cataratas alrededor de sus 70 años y por mucho tiempo rehuyó la temida cirugía para removerlas. Finalmente, a sus pasados 80 años, se sometió a la cirugía para quitarlas de uno de sus ojos y para ello fue necesario remover el cristalino, el cual, como ya mencionamos, es nuestro filtro contra los rayos UV. Aunque Monet se quejaba de que todo se veía con un tinte azul, es a través de sus últimas obras que podemos saber cómo es ver la luz UV. También hay personas con tetracromatismo que tienen cuatro tipos de conos y pueden ver más tonos que una persona normal. Recientemente, un grupo de científicos estimuló la retina de cinco personas con un láser. Los participantes vieron un nuevo color. Un azul verdoso sumamente saturado que no habían visto jamás. El nuevo color fue llamado holo, aunque todavía su existencia está abierta a discusión. Bueno, ¿y por qué no nos podemos imaginar nuevos colores? Pues los empiristas tenían en parte razón en este caso. Construimos nuestro conocimiento basándonos en lo que ya sabemos y estamos limitados a la parte de la realidad que podemos percibir. Por ejemplo, si le preguntas a un niño cómo funciona un carro, probablemente describa algo del movimiento. Un adulto quizá imagina un motor y un mecánico podría decirte exactamente cómo funciona cada parte. También nos inspiramos en lo que ya sabemos para construir nuevos inventos. Las hojas de contabilidad inspiraron el Excel, las aves a los aviones. Aunque los colores existen como ondas o los olores como moléculas volátiles, estamos atados a los límites de nuestra percepción y de nuestra mente. Ahora que el que no los veamos no quiere decir que no los podamos imaginar como ideas. Lovecraft imaginó el color del espacio exterior, un color invisible para los seres humanos y generado por extraterrestres. Terry Pratchett describe el octarino, un púrpura verde amarillento fluorescente que sólo lo pueden ver los gatos y los magos. En la serie The Good Place, el pleurigloss es el color que únicamente ven los soldados cuando regresan de la guerra y se reencuentran con su perro. ¿Tú qué color te imaginas y cómo lo nombrarías? ¡Curiosamente! Le mandamos un saludo a nuestros mecenas. Dale click al botón unirse para poder proponer temas así de curiosos o apóyanos en patreon.com diagonal curiosamente. Este canal es para ti y tu apoyo es indispensable para que sigas siendo independiente y seguir tratando los temas que a ti te gustan.